¿Qué es la moción? La propuesta, esto es una ley, es un apoyo a una ley que va a salir a la luz en estos meses. Bueno, y se espera que el Parlamento refrende lo que es una movilización que ha crecido, acá en Libertad, por ejemplo, más de 100 familias inscriptas, en otras localidades también, y bueno, se busca con ese apoyo que las autoridades, bueno, tomen eso en cuenta para aprobarlo, ¿no? Claro, estamos buscando justamente, acá en Libertad somos 120 familias aproximadamente, en San José tenemos otro tanto, estamos en Esilda, en Rodríguez, en Rafael Peraza, y sí, a nivel nacional, acá en San José estamos prácticamente todas las localidades, sí, movilizándonos, buscando la declaración de interés departamental, que ahora por ahora solamente tenemos el apoyo de la Intendencia. Bueno, estamos gestionando una entrevista con el Intendente de Falero, para ver el tema de la cartera de tierra, que también habla la ley que promueve esto, o sea, estamos acá movilizándonos en ese sentido. En Libertad ahora, hoy, hay una movilización de este tipo, pero a nivel nacional, en todos los departamentos, Montevideo, Salto, Maldonado, en todos los departamentos, hoy es la convocatoria para que nos movilicemos a nivel nacional, y bueno, hoy por ejemplo en la página de Facebook de Quiero Comprar Mi Casa Nacional, van a estar todas las movilizaciones que hay a nivel nacional. Bueno, y hay mucha expectativa, ¿no?, pero quizás a futuro si no se llega a aprobar esa ley, ¿la idea de ustedes es seguir como grupo, buscar alguna otra alternativa? Sí, la idea de nosotros es seguir como grupo y volver a insistir hasta que se dé positiva el proyecto de ley, volver a que vuelvan a lograr que vuelvan a votarlo y seguir hasta que lo logremos. Porque le muestra también, bueno, que hay muchas familias en esta zona necesitando vivir. Sí, somos un montón, hay mucha gente jubilada, pensionista, muchas madres solteras, también tenemos familias completas con marido, pero que no llegan a los recursos de poder comprar su casa. Pero somos muchísimos, la verdad. ¿Se sigue adhiriendo personas a este movimiento? Eso es importante también. Sí, continuamente, continuamente está. Y nos basamos en lo que reza allí la Constitución, ¿no?, el artículo 45, de que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda digna. Y bueno, estamos en busca de eso, porque no todos pueden llegar a concretar su vivienda, ¿no? Hoy por hoy, un alquiler no baja de 6.000 pesos. Entonces, bueno, o pagamos el alquiler o comemos. Entonces, es a lo que nos lleva este movimiento. Recién decíamos, ¿no?, que van a hablar con el Intendente. ¿Han hablado con otros actores políticos del departamento? ¿Qué repercusión han tenido sobre el tema? Sí, hemos hablado con muchos diputados, y ahora está. Vamos, Basigalú, Pesí, de acá de Libertad también hemos hablado con algunos. Y bueno, estamos todos en la expectativa, esperando eso. ¿Qué referencia tienen de otros lugares? ¿Cómo ha sido la participación en las movilizaciones? Sí, nosotros estuvimos en 33 hace un tiempo atrás, y hay más de 600 familias agrupadas, organizando correcaminatas en Montevideo también, que está la Comisión Nacional, que es la que mueve e impulsa todo esto. También hoy tienen una juntada frente a la Intendencia, San José. Ahora estábamos viendo que ya hay una marcha en Carmelo, ya están cortando la calle en Trinidad. ¿Y son 14 departamentos? Ahora estamos, sí, en muchos de ellos, ya como en 5, ya está declarado de interés departamental. Nosotros no lo logramos, sí, a nivel local, tenemos la declaración de interés a nivel local de Libertad, del municipio de Libertad, sí, con el apoyo de Valverde, con el apoyo de... ¿Cardacho? Cardacho. Tenemos la, por lo menos el interés de la gente, de los ediles, de los representantes de Libertad, por lo menos están informados y están al tanto del movimiento, sí. Y bueno, esperando... Más allá de esta movilización hoy, ¿ustedes se reúnen frecuentemente? Digo, si hay más interesados, qué días son las reuniones, y más como para acercarse. Sí, nos estamos reuniendo los miércoles en el Salón Comunal de las Viviendas de 19 de abril del CIAB, a las 20 horas, y ahí, bueno, surgen propuestas, surgen todo, información, nosotros brindamos todo lo que se llama información, los formularios para que se lleve para el ingreso, estamos organizando también movidas para poder juntarnos en el Parlamento el día que se vote, de la votación, sacar varios grupos en ómnibus para allá, para ir a Montevideo a apoyar la moción en el Parlamento, y bueno, en esas tareas nos estamos encontrando ahora.